¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Aquí Regar, continuando con Rule of Rose. Bueno, estamos a puntillo de terminar ya el mes, aparentemente, creo. Hemos conseguido vencer al jefe de este mes, aunque ha sido bastante duro la pelea, ¿no? Contra la niña esta que han convertido en sirena, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, hemos vuelto a aparecer aquí, en la habitación esta. Vamos a mirar aquí en la pecera, parece que hay algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues mira, pues al final acababa aquí. Venga, sí. Vale. Vale. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos para allá. La última historia. No del juego, eh, sino de las tres aquí que nos dieron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y esto de aquí del suelo no es nada? Vale, vamos a ver ¡Gracias! 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 Pues nada, vámonos ¡Gracias! 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 A ver, un segundo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Anum! ¡Menudo mal rollo me da esto! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡You're right! ¡It's our own fault! ¡Gracias! Jurería que se les ha caído algo, ¿eh? Pero vamos, ya no sé si es aquí o fuera Nada, aquí solo... ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Bueno, tío, aquí no se ve nada, eh! ¡Suscríbete! ¡Pero nada, nada! ¡Suscríbete! Y aquí entonces, tío, no hay nada. Nos encierran y no hay nada. A ver. ¡Suscríbete! 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 más abajo Música ¡Gracias! 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 Música 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 Si es que aquí al final Música 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 Al final aquí solo es para encerrarnos Y ya está, no tiene otra Música 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 No, no. 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 No, no.